Sayyid Kutu fue un influyente escritor, crítico literaria e intelectual egipcio nacido el 9 de octubre de 1906 en Musa, Egipto, y fallecido el 29 de agosto de 1966 en el Cairo. Su vida y sus ideas dejaron una profunda huella en el mundo del islamismo contemporáneo y en la política de Egipto. A continuación, se proporcionó una descripción más detallada de su vida y su influencia. Sayyid Kutu se unió a la Organización de los Hermanos Musulmanes en 1951 y se convirtió en miembro del Consejo de Orientación de la Organización. También fue responsable de la sección de Propaganda de los Hermanos Musulmanes. Su afiliación a esta organización influyente en el mundo islámico contemporáneo marcó su compromiso político y religioso. Sayyid Kutu es ampliamente reconocido como uno de los principales teóricos del islamismo contemporáneo. Sus escritos y enseñanzas abogaban por una interpretación más estricta y radical del Islam, argumentando que la sociedad debía regirse estrictamente por la ley islámica, y que el Estado debía ser un Estado islámico gobernado por esta ley. Sayyid Kutu fue condenada a muerte bajo la acusación de orquestar un complot para derrocar al presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Fue ahorcado el 29 de agosto de 1966. Su ejecución lo convirtió en un mártir y reforzó su influencia en los movimientos islamistas radicales. Las ideas de Sayyid Kutu continúan siendo influyentes en el mundo del islamismo radical y han inspirado a grupos como Al-Qaeda y otros movimientos yadistas. Sus escritos, incluyendo obras como Milestones, Malinfi y Letarik, siguen siendo leídos y debatidos en círculos islamistas y académicos. Antes de su compromiso político y religioso, Sayyid Kutu fue conocido como crítico literario y escritor. Su formación académica incluyó estudios de literatura en la Universidad del Cairo y la University of Northern Colorado. Sayyid Kutu es una figura controvertida cuyas ideas han generado debates intensos en el mundo islámico y más allá. Su influencia persiste como una de las fuentes intelectuales del islamismo radical y ha dejado una marca duradera en la historia política y religiosa de Egipto y la región. La primera infancia y juventud de Sayyid Kutu revelan aspectos importantes de su formación y sus influencias. Aquí se destacan algunos puntos clave de esta etapa de su vida. Sayyid Kutu nació en el pueblo de Musa, en la gobernación de Asiuch, Egipto. Su padre, Kutu Ibrahim, tenía tierras en la misma localidad y estaba involucrado en la política como delegado local del Partido Nacional Egipcio. Durante su infancia, Sayyid Kutu asistió a la escuela estatal en Musa, donde también se dedicó a aprender y memorizar el Corán en casa. Esta educación religiosa temprana influenciaría su vida posterior. A la edad de 14 años, en 1920, se trasladó al Cairo para continuar sus estudios. Durante su estancia en la ciudad, vivió con su tío, un destacado periodista y militante del Partido BAF. Fue en este ambiente donde comenzó a desarrollar sus ideas políticas, que inicialmente estaban cercanas al nacionalismo liberal del Partido BAF. Sayyid Kutu estudió en la Casa de las Ciencias, Dar al-Ulum, en el Cairo, una institución prestigiosa donde se enseñaban tanto el pensamiento islámico tradicional como las ideas occidentales. Se graduó en 1933 y comenzó su carrera como maestro en el Ministerio de Instrucción Pública en 1939. Durante su tiempo en el Cairo, Sayyid Kutu estuvo inmerso en el mundo literario y periodístico. Se relacionó con destacados intelectuales de la época y fundó un periódico llamado El Pensamiento Nuevo, Al-Figra al-Yadid, donde colaboró con futuros escritores famosos como Nagib Mafud. Publicó obras de crítica literaria y análisis de la cultura islámica durante este periodo. Estos primeros años de Sayyid Kutu revelan su educación diversa y su interés tanto en la religión como en la política y la literatura. Sus experiencias en el Cairo y su participación en círculos intelectuales influyeron en la evolución de sus ideas y en su posterior compromiso político y religioso. El viaje de Sayyid Kutu a Estados Unidos marcó un punto crucial en su vida y en la evolución de sus ideas. Aquí se describen algunos aspectos clave de este viaje y su impacto en su pensamiento. Sayyid Kutu fue enviado a Estados Unidos en una misión oficial, en parte como consecuencia de sus actividades periodísticas y su militancia nacionalista en Egipto. Sus artículos incómodos para el régimen de Farouk y sus críticas hacia los británicos lo hicieron objeto de atención y preocupación por parte de las autoridades egipcias. La misión tenía la intención de alejarlo temporalmente de Egipto y también de estudiar el sistema educativo estadounidense. Durante su estancia en Estados Unidos, Sayyid Kutu estudió inicialmente en el Wilson Teachers College en Washington DC, que luego se convirtió en la Universidad de Columbia. También trabajó en la Universidad Estatal de Colorado en Greely y en Stanford. Este periodo de dos años en Estados Unidos le proporcionó una exposición directa a la sociedad y la cultura estadounidenses. El viaje a Estados Unidos tuvo un impacto profundo en el pensamiento de Sayyid Kutu. Se sintió marcado por lo que percibió como el excesivo individualismo y materialismo de la sociedad estadounidense de la época. También observó cuestiones relacionadas con las relaciones entre los géneros, el consumismo y el racismo, que influyeron en su visión del mundo. Durante su estancia en Estados Unidos, Sayyid Kutu redescubrió el Islam y comenzó a practicarlo de manera más rigurosa. Esta transformación espiritual marcó el comienzo de una fase en la que se volvió más comprometido con las enseñanzas y los valores islámicos. Durante este periodo, Sayyid Kutu escribió su primera obra teórica sobre el Islam titulada La justicia social en el Islam, Al-Adhal al-Ishat y Ma'id-Yafi el Islam, en 1949. En esta obra, analiza la historia, los valores y la estructura de la sociedad islámica. Abogando por la aplicación de estos principios para lograr una sociedad más justa, también comenzó a explorar ideas relacionadas con el socialismo islámico y la lucha contra el capitalismo en su obra La batalla entre el capitalismo y el Islam, Maracat al Islam Bal-Ras-Maliyah, en 1951. El viaje de Sayyid Kutu a Estados Unidos tuvo un profundo impacto en su perspectiva y su compromiso religioso y político. Su experiencia en Estados Unidos lo llevó a desarrollar una crítica más aguda de las sociedades occidentales y abogar por una interpretación más estricta del Islam en su búsqueda de una sociedad justa y basada en los principios islámicos. La vuelta de Sayyid Kutu a Egipto y su posterior involucramiento con los hermanos musulmanes marcan un periodo importante en su vida y en su activismo político-religioso. Aquí se presentan los eventos clave durante esta etapa. Sayyid Kutu regresó a Egipto en 1950 después de su estancia en Estados Unidos. Pronto se unió a la Organización de los Hermanos Musulmanes, donde desempeñó varios roles importantes. Dentro de la organización, Sayyid Kutu ocupó varios cargos significativos, incluyendo el de redactor jefe del diario de la organización Aldawa. Más tarde, se convirtió en jefe de la sección de propaganda y eventualmente se unió al Consejo de Orientación, uno de los cargos más influyentes dentro de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes apoyaron el golpe de Estado liderado por los oficiales libres en julio de 1952, que derrocó al rey Faruk II. Sayyid Kutu estuvo involucrado en esta colaboración inicial entre los hermanos musulmanes y los líderes del golpe. Divergencias con el régimen, sin embargo, a medida que avanzaba la revolución y se desarrollaban las políticas del nuevo gobierno, surgieron diferencias entre los oficiales libres y los hermanos musulmanes. Sayyid Kutu se negó a redactar los estatutos y el programa del Consejo de la Revolución Egipcio, RCC, por estas divergencias. En 1954, un intento de asesinato fallido contra Gamal Abdel Nasser, uno de los líderes del golpe, llevó a la prohibición de los hermanos musulmanes y al arresto de muchos de sus miembros, incluido Sayyid Kutu. La brutal represión que sufrió durante su encarcelamiento, incluyendo la tortura, lo radicaliza aún más. Obras teológicas. Durante su tiempo en prisión entre 1954 y 1964, Sayyid Kutu escribió su obra teológica más influyente, A la sombra del Corán, Efe y la Al-Qurn, en la que desarrolló conceptos clave como la soberanía de Dios, Akin y Yaliyah, y la nueva Yaliyah, ignorancia, en la sociedad. Esta ahora asentó las bases para su pensamiento revolucionario y su visión de la sociedad islámica. En agosto de 1965, Sayyid Kutu fue acusado de orquestar un intento de golpe de Estado contra Nasser. Fue condenado a muerte y ahorcado el 29 de agosto de 1966. La vida y el legado de Sayyid Kutu siguen siendo influyentes en la teología islámica y el pensamiento político contemporáneo. Sus escritos y su activismo político-religioso han dejado una huella duradera en el islamismo radical y en las corrientes ideológicas relacionadas. El pensamiento de Sayyid Kutu es influyente en el mundo islámico y ha dado lugar a una corriente dentro de los hermanos musulmanes, conocida como la corriente kutvista, que se caracteriza por su radicalidad ideológica y práctica. Aquí se presentan algunos aspectos clave de su pensamiento. Sayyid Kutu fue influenciado por destacados pensadores reformistas musulmanes del siglo XX, como Rashid Raida, Hassan al-Bana y Agul al-Al-Mahdudi. Sin embargo, su pensamiento se diferencia de los dos primeros y se acerca más al enfoque de Al-Mahdudi. Kut realizó una contribución significativa al pensamiento islámico al democratizar la interpretación del Corán y la Sunna. Hasta entonces, esta labor estaba reservada a una élite rudita de imames, ulemas y jeques. Kut, en su obra La sombra del Corán, se convirtió en uno de los primeros civiles en interpretar las escrituras sagradas, lo que influye en el desarrollo de su propio pensamiento político-religioso. Kut abogó por estructurar el pensamiento islámico utilizando categorías que surgieran de la tradición islámica, en lugar de adoptar categorías externas. Esto marcó una diferencia con las corrientes reformistas que se inspiraban en categorías occidentales en su intento de reformar el Islam. El pensamiento radical de Kut, especialmente plasmado en sus obras a la sombra del Corán y Jalones en el camino, generó divisiones dentro de los hermanos musulmanes. Sus ideas y prácticas radicales llevaron a ascisiones dentro del movimiento, ya que algunos miembros se distanciaron de sus puntos de vista extremos. Kut desarrolló un pensamiento político-religioso que abogaba por la creación de un Estado islámico basado en su interpretación de la ley islámica, Sharia. Promovió la idea de que la soberanía debe pertenecer únicamente a Dios, a Kimi y a Liyah, y defendió la necesidad de una lucha activa, Jihad para establecer dicho Estado. El pensamiento de Sayyid Kut ha tenido un impacto duradero en el islamismo radical y en las corrientes ideológicas relacionadas. Sus ideas han influido en grupos extremistas y han sido citadas como justificación para la violencia en nombre del Islam. Su legado sigue siendo objeto de debate y controversia en el mundo islámico y más allá. Sayyid Kut introdujo varios conceptos clave en su visión del islamismo radical. Aquí se presentan algunos de los principales, a Kimi y Liyah. Este concepto se refiere a la soberanía de Dios y es una de las contribuciones más significativas de Sayyid Kut. Según E.L., la soberanía proviene exclusivamente de Dios, y sólo Dios tiene el derecho de legislar. Esto implica que la legislación y la ética deben derivarse de los preceptos divinos, en particular de la Sharia, ley islámica. Kut sostenía que la Kimi y Liyah debían ponerse primero en el corazón de los creyentes, lo que implicaba una revolución interna contra la idolatría y la ignorancia. La ética basada en la Kimi y Liyah se convierte en ley y obligación, y se espera que los creyentes luchen, Jihad por la soberanía de Dios y, en casos extremos, se exilin, y cheya, de la sociedad que no la reconozca. Sayyid Kut enfatizaba la importancia de la Jihad como lucha activa en nombre de Dios. Para él, la Jihad no sólo era una lucha física, sino también una lucha espiritual y moral. Creía que la Jihad debía llevarse a cabo para establecer la soberanía de Dios y la aplicación de la Sharia en la sociedad. Esta idea de la Jihad como una lucha contra los regímenes que no reconocen la Kimi y Liyah de Dios ha sido utilizada para justificar la violencia en nombre del Islam. Kut promovió la idea del exilio autoimpuesto, y será como una forma de resistencia contra las sociedades que no reconocen la soberanía de Dios. Esta idea se basa en el ejemplo del profeta Mohammed, quien se exilió a Medina para escapar de la persecución en la Meca. Kut argumentaba que los creyentes debían retirarse de sociedades que no respetaran la Kimi y Liyah de Dios y esperar el momento adecuado para regresar y establecer un estado islámico. Estos conceptos son fundamentales en la visión de Sayyid Kut y han influido en corrientes radicales dentro del islamismo contemporáneo. Su interpretación de la Kimi y Liyah ha sido particularmente influyente en grupos extremistas islámicos y ha contribuido a la justificación ideológica de la violencia en nombre del Islam. Una sociedad en la que la legislación no se apoye en la ley divina no es musulmana por muy musulmanes que se proclamen sus miembros. La cita que mencionas refleja la creencia de Sayyid Kut en que una sociedad verdaderamente islámica debe basarse en la ley divina, es decir, en la Saria, como la fuente suprema de legislación. Según su perspectiva, una sociedad en la que las leyes no estén en conformidad con la ley divina no puede considerarse auténticamente musulmana, sin importar cuántos de sus miembros se identifiquen como musulmanes. Para Sayyid Kut, la soberanía de Dios, a Kimi y Liyah era un principio fundamental, y creía que las leyes humanas y la ética debían derivarse de la revelación divina contenida en el Corán y la Sunna, las prácticas y enseñanzas del profeta Mohammed. Esta perspectiva llevó a la idea de que la aplicación rigurosa de la Saria en todos los aspectos de la vida social y política era esencial para una sociedad musulmana verdadera. Sin embargo, es importante destacar que las opiniones de Sayyid Kut sobre este tema son controvertidas y han sido objeto de debate dentro del mundo musulmán. Su enfoque radical en la aplicación de la Saria y su apoyo a la yihad violenta como medio para lograr estos objetivos han sido criticados y rechazados por muchos musulmanes moderados y eruditos islámicos. La interpretación de Kut sobre la ley divina y la sociedad musulmana es una perspectiva particular dentro del Islam y no representa la diversidad de opiniones dentro de la comunidad musulmana. Sayyid Kut utiliza conceptos clave en su pensamiento para expresar su visión del mundo y de la sociedad desde una perspectiva islámica. Aquí se describen dos de esos conceptos. Tiranía, Tagut. En el pensamiento de Sayyid Kut, la tiranía representa la usurpación de la soberanía divina por parte de los seres humanos. En otras palabras, cuando los seres humanos establecen sistemas de gobierno que no se basan en la Saria, la ley islámica, están usurpando la autoridad de Dios. La tiranía no se limita a un régimen o líder específico, sino que abarca cualquier sistema que no esté en conformidad con los principios islámicos. Esto puede incluir sistemas políticos como la democracia o el comunismo, que, según Kut, no se basan en la soberanía de Dios. La lucha contra la tiranía se convierte en un deber religioso en su perspectiva, y la yihad puede ser vista como un medio para eliminarla. Yaili Ibiya. Kut utiliza el término Yaili Ibiya para describir la sociedad contemporánea, tanto en los países islámicos como en los no islámicos, como un período de ignorancia. Este término se deriva del período de ignorancia preislámico en Arabia antes de la llegada del Islam. Kut sostiene que la sociedad moderna ha caído en una forma de ignorancia al alejarse de los principios y valores islámicos. Esto incluye la adopción de sistemas políticos y sociales que no están en línea con la Saria, así como la promoción de valores occidentales que Kut consideraba incompatibles con el Islam. Su objetivo era revivir la verdadera fe islámica y reemplazar esta Yaili Ibiya con una sociedad basada en los principios islámicos. Estos conceptos son fundamentales en la ideología de Said Yid Kut y en su llamado a la acción para transformar la sociedad y el gobierno según sus creencias islámicas radicales. Su pensamiento ha influido en movimientos islamistas y yihadistas en todo el mundo, y ha generado debates y controversias en el mundo islámico y más allá. El Islam sólo conoce dos tipos de sociedad, musulmana o Yaili. La sociedad musulmana es aquella en la que se aplica el Islam por la fe, la adoración, la legislación, la organización social, la concepción de la creación, la forma de comportarse. La sociedad Yaili es aquella en la que el Islam no se aplica, no está gobernada por creencias, ni por la concepción islámica del mundo, mucho menos por sus valores, su legislación y sus costumbres. Said Yid Kut divide la sociedad en dos categorías principales en función de si se aplica o no el Islam en todos los aspectos de la vida. Aquí se detallan estas dos categorías. Sociedad musulmana, esta es la sociedad en la que el Islam se aplica en todos los aspectos de la vida. En una sociedad musulmana, las personas practican su fe islámica de manera sincera y devota. Esto incluye la adoración a Dios de acuerdo con las enseñanzas islámicas, la aplicación de la legislación islámica, la saria, la organización social basada en valores y principios islámicos, la concepción islámica del mundo y la moralidad islámica en el comportamiento diario. En resumen, una sociedad musulmana se rige por la fe y los principios islámicos en todas las áreas de la vida. Sociedad Yaili, en contraste, una sociedad Yaili es aquella en la que no se aplica el Islam de manera integral. En esta sociedad, la fe islámica es escasa o inexistente, y los principios y valores islámicos no influyen en la vida cotidiana ni en la toma de decisiones. Puede estar gobernada por otras creencias, sistemas políticos, leyes o valores que no se ajusten a la saria islámica. Qutb utiliza el término Yaili ya para describir este estado de ignorancia en el que las personas se alejan de la fe y la guía islámica. La distinción entre estas dos categorías refleja la visión de Qutb de que el Islam es la única forma adecuada de vida y gobierno, y que cualquier sociedad que no siga los principios islámicos está en un estado de ignorancia. Su objetivo era promover una sociedad musulmana verdadera y pura, donde el Islam gobernara en todos los aspectos de la vida. Esta perspectiva ha tenido un impacto significativo en el pensamiento islámico radical y ha influido en movimientos islamistas en todo el mundo. Saidiz Qutb desarrolla un conjunto de conceptos clave en su pensamiento que tienen importantes implicaciones en su visión del mundo y su enfoque en la lucha por un orden islámico. Aquí se resumen algunos de estos conceptos. Qutb utiliza el término Yaili ya para describir la sociedad contemporánea que, en su opinión, vive en un estado de ignorancia similar al periodo preislámico. Esta Yaili ya se caracteriza por la falta de aplicación de los principios islámicos en la vida cotidiana y en la toma de decisiones. Dos Qutb reintroduce el concepto de Tagfir, que implica la anatemización de los musulmanes que han abandonado o traicionado los principios islámicos. Estos individuos son declarados infieles, Qutfari, según Qutb, están sujetos a la lucha, yihad por obligación, Ichra. El concepto de Ichra se refiere al exilio o autoimpuesto exilio interior de los verdaderos musulmanes. Qutb sostiene que esta separación de una sociedad que considera hostil y en estado de ignorancia, Yaili ya, es una necesidad para preservar la fe y la pureza islámica. Akimie ya, la Akimie ya representa la soberanía de Dios sobre la de los hombres. Qutb argumenta que la legislación y la ética deben basarse únicamente en las leyes divinas, y que cualquier sistema que no lo haga está usurpando la soberanía de Dios. La lucha por la Akimie y Yalira se convierte en un objetivo fundamental. Qutb confía en una élite islámica de verdaderos musulmanes para liderar la lucha por la realización del orden islámico. Esta élite debe liberar a los musulmanes de la Yaliyib ya impuesta por la tiranía, Tagut, y trabajar hacia la instauración de un sistema basado en la soberanía de Dios. El pensamiento de Sayyid Qutb se centra en la lucha por establecer un orden islámico en una sociedad que considera inmersa en la ignorancia y la impiedad. Sus conceptos de Tagfir, Itchera, Akimie y la importancia de una élite islámica son fundamentales en su enfoque para alcanzar una sociedad basada en los principios islámicos y la justicia social. Estas ideas han tenido un impacto significativo en el pensamiento islamista radical en todo el mundo. El pensamiento de Sayyid Qutb ha tenido una serie de implicaciones significativas en el mundo islámico y en el desarrollo de movimientos islamistas radicales. A pesar de que Qutb no abogó explícitamente por la violencia en sus escritos, su enfoque en la lucha por la instauración de un orden islámico basado en la soberanía de Dios y su crítica a la sociedad contemporánea han influido en varios sectores del islamismo radical. Aquí se presentan algunas de las implicaciones clave de su pensamiento. El pensamiento de Qutb proporcionó una base ideológica para la radicalización en el mundo islámico. Sus conceptos de Tagfir, anatemización, y Itchera, exilio autoimpuesto, llevaron a la creación de grupos islamistas radicales que abrazaron la violencia como medio para alcanzar sus objetivos. Estos grupos, como Tagfir Baitri Gamah al-Islami y Oya, se convirtieron en precursoras de movimientos yihadistas terroristas. Aunque Qutb compartía con la hermandad musulmana la idea de re-islamizar la sociedad, diferían sus prácticas y enfoques. Su pensamiento atrajo a aquellos que estaban descontentos con la hermandad y buscaban un enfoque más radical. Esto resultó en la formación de grupos separados que abrazaron la violencia como medio para lograr sus objetivos. Grupos influenciados por el pensamiento de Qutb llevaron a cabo ataques y asesinatos políticos, incluido el asesinato del presidente egipcio Anor Al-Sadat en 1981. Estos actos de violencia estaban destinados a desestabilizar los regímenes considerados impíos y promover la causa del islamismo radical. El pensamiento de Qutb ha tenido un impacto duradero en el yihadismo global. Sus escritos y conceptos se han convertido en parte de la ideología adoptada por grupos como Al-Qaeda y otros actores yihadistas. La lucha por la instauración de un Estado islámico basado en la soberanía de Dios sigue siendo un objetivo central para estos grupos. El pensamiento de Sayyid Qutb ha influido en la radicalización y el surgimiento del yihadismo en el mundo islámico. Sus ideas sobre la necesidad de luchar contra los regímenes considerados impíos y la instauración de un Estado islámico han tenido un impacto duradero en los movimientos islamistas radicales y en la retórica yihadista global.